de Dios que me habló mi corazón les había dicho desde la semana pasada se llama de Egipto a la tierra prometida de Egipto a la tierra prometida a la mano sea el señor mire salieron ahí no se verá muy bien no sé si son las luces o algo yo acá lo miro muy bien allá no acá está perfecto pero allá no sé si son las luces pero si se alcanza a ver desde allá atrás no sé si se mira si se mira más o menos así se mira gloria a Dios pero eso era precisamente cuando cuando sucedió el éxodo sabe lo que usted lo que es un éxodo sabe lo que es un éxodo cuántos miraron ahora por allá por venezuela cuando la gente abrieron los 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 puentes o las fronteras de colombia que cientos tal vez poseen no sé pero tal vez miles de personas estaban cruzando inmigración eso cuando ahora precisamente con la con las caravanas que venían de centroamérica porque no podemos decir un solo país venían de centroamérica y ahí en méxico los pararon y como cuando abrieron o se pasaron más bien dicho no la frontera y cruzaron cientos o tal vez miles de personas no sé tres mil cuatro mil personas creo que venía no lo sé pero eso es un éxodo bueno imagínese usted cuando salieron de egipto amado hermano mío salieron cuántos habíamos dicho 653 mil hombres sin contar mujeres y niños se puede imaginar si eran como los buenos mexicanos que tenían hasta de la docena imagínese cuántos serían bueno si eran si eran centroamericanos y no mexicanos pues de perdido media docena y bien pupuceros alabado sea el señor gloria a dios entonces imagínese salieron más de medio millón de hombres en estampida salieron de egipto ahora yo quiero que usted entienda esto viene un éxodo no entendió no está entendiendo por eso oramos para que su corazón amado hermano mío esté receptible y su mente esté alerta esto quiere decir que su mente capte la palabra del señor lo que dios le va a hablar y su corazón lo discerna lo disierna que que entienda lo que el señor está hablando cuando decimos va a haber un éxodo cuando salieron de egipto que había en egipto esclavitud esclavitud en nuestros días se aproxima un éxodo de personas que van a salir del mundo para venir a los pies de cristo a la tierra prometida alabado sea el señor dígale al que está a su lado yo ya escapé de egipto alabado sea el nombre del señor gloria a dios de egipto a la tierra prometida de egipto a la tierra prometida cuando las personas salieron de egipto amado hermano mío déjame te digo una cosa ellos salieron cantando salieron contentos por 430 años ellos habían sido prisioneros déjame te lo pongo en tiempo de hoy día 43 años o déjame lo volteamos 430 años perdón 34 años yo no sé cuántos tiempos pasaste tú en egipto tal vez 20 15 30 años cuántos años pasaste en egipto mira yo sé que hoy nuestros jóvenes están cautivos en egipto escúchame nuestros jóvenes están cautivos en egipto sabes por qué porque a continuación cuando nosotros leemos la escritura si tú lees la escritura del éxodo hubo tiempo donde los israelitas se olvidaron escucha lo que dije se olvidaron de enseñarles el lenguaje de dios a sus hijos y ellos empezaron a hablar el lenguaje del mundo hello alien le estoy hablando entonces viene el profeta y les da una reprendida y les dice por qué vuestros hijos no hablan español a mí digo el lenguaje de dios y los empieza a reprender el profeta porque nuestros hijos están cautivos amado hermano mío hoy en la actualidad ponte a pensar ponte por favor a entender el mundo espiritual si tú no entiendes el mundo espiritual me pregunto cómo estás viviendo que es una embajada alguien sabe lo que es una embajada alguien ido al consulado mexicano la embajada mexicana es el representante de un país que tiene autoridad en otro país mira hay embajadas y hay los estados unidos tienen bases militares por todos lados por todos lados del mundo en algunos países no los han dejado entrar pero los estados unidos tienen bases militares por todo el mundo es la superpotencia mundial hoy en día estados unidos hasta hoy día hasta que no haya la tercera guerra mundial y nos ganen entonces será otro cuento pero hasta hoy en día seguimos siendo día de que está a su lado seguimos siendo la primera potencia mundial aunque digan que china ya nos superó aunque digan que rusia nos está superando aunque digan que con norte de corea nos está superando hasta que no se define en una guerra seguimos siendo la primera potencia mundial ponga atención en esto entonces estoy queriéndole decir que cuál es la potencia multimundial nacional extraorbital galaxial el reino de dios el reino de dios al amado sea el señor eeuu tiene embajadas por todos lados usted ha visto tal vez en películas y nunca lo ha vivido cuando está en otro país las personas cuando son perseguidas que hacen corren a la embajada corren a la embajada porque porque saben que una vez que pisan embajada están pisando tierra ya sea americana o donde sea tu país ellos pisan y ahí ya las leyes de ese país ya no ya no sirven entonces todo lo tienen que manejar diplomáticamente hello pon atención diplomáticamente cuando tú estás en el señor jesucristo cuando tú corres a los pies del señor jesucristo cuando tú corres a la iglesia el diablo no te puede tocar el diablo tiene que hacer una transacción diplomática el diablo cuando cuando la persona alcanza la embajada ellos tienen que hacer una diplomacia tienen que traer derechos legales tienen que traer una carta como cuando llega la policía a la migración no importa que a tu casa y toca tú le dices no puedes entrar a menos que traigas una orden de cateo o sea una orden de entrada cuando el juez cuando el juez se pide la orden de entrada el 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 policía la migración o lo que sea pueden entrar no importa lo que tú quieras o no lo quieras pero mientras ellos no traigan esa carta ese por derecho legal no pueden entrar es igual hoy en día cuando nosotros corremos a los pies de cristo el diablo no te puede tocar no importa que le demas no importa que hayas hecho cuando tú estás en los pies de cristo no te puede tocar a menos de que tenga un derecho legal pero de aquí a que encuentra el derecho legal él tiene que estar tramitando y viéndoselas con el juez alabados el señor porque si pecamos porque si pecamos abogados aleluya y el abogado mientras se transmite el juez y dice el juez sí o no entonces el abogado está intercediendo ahora con qué tramita el abogado en lo natural en con qué tramita con qué tramita cuando vas con un abogado con qué tramita con la feria mi hermana no 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 pero no voy a hablar de eso pon atención pon atención eso es en lo natural te dije tú puedes ofrendar y demás lo que tú quieras pero la palabra de dios dice el juez de nosotros dice la palabra que vamos a ser nosotros vamos a ser juzgados por nuestras por nuestras alabados el señor no hay las ofrendas y los diezmos son aparte entiéndelo entiéndelo las ofrendas y los diezmos es cosa aparte hacer tesoros en el cielo pero con lo que va a tramitar con lo que va a transitar entre el juez y el abogado y nosotros contra el diablo es con las obras alabados el señor te pregunto cuántas buenas obras has hecho cuál fue la última obra que hiciste cuánto te portaste bien cuánto le ayudaste a un anciano una anciana cuánto te levantaste de un asiento para ceder tu asiento a un anciano o una anciana cuánto fuiste al supermercado y viste a un anciano cargando algo no sea un a una persona que no podía pagar y de repente tú le dijiste no se preocupe el señor ya pagó su cuenta cuánto 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 amado hermano mío lo que tenemos es para que nosotros lo invertamos cuando tú inviertes en una persona que tú sabes que nunca más la vas a volver a ver cuando tú inviertes en una persona que ni siquiera te conoce estás invirtiendo en el reino de dios alabados el señor y eso es lo que dios va a usar para negociar con el diablo y el diablo dice sí pero mira mentió dice sí pero mira se arrepintió es el señor jesucristo corrió a mis a mis pies e hizo frutos dignos de arrepentimiento no hay derecho legal no hay derecho legal el diablo no tiene derecho legal mira pero robó sí pero lo hizo sin pensar lo hizo sin premeditación lo hizo porque no tenía que comer entonces viene el juez y dice yo soy el pan de vida dice hecho está hecho está consumado es el diablo no te puede tocar alabado sea el señor no estoy hablando de los que pecan deliberadamente no estoy hablando de los que pecan a voluntad estoy hablando de aquellas personas que tienen necesidad estoy hablando de aquellas personas que no entienden entiéndelo tú por favor cuando la gente de dios estaba en egipto era cautiva eran prisioneros eran esclavos hay muchas personas que todavía ves aquí todavía traen grilletes ahí de la de la policía de la migración a ver chécale los tobillos a las mujeres por eso les gusta usar pantalón para que no se les mire que andan aprisionadas todavía lavados el nombre del señor pero te lo digo escúchame bien proféticamente te estoy diciendo y te digo proféticamente porque está en la palabra de dios viene un avivamiento alabado sea el señor voltea a ver las sillas que quedan quedan muy pocas vacías y si no llegas temprano ya no vas a alcanzar prontamente porque va a haber un éxodo del mundo que va a querer correr a los pies de cristo van a salir las personas queriendo huir de la esclavitud del mundo faraón representa el diablo faraón representa el diablo porque era el rey o el faraón de egipto él dominaba él mandaba en egipto y la gente de dios estaba prisionera en egipto entonces dios se acuerda de su pueblo 430 años habían pasado 3 o 4 generaciones que generación eres tú la primera o la segunda de cristianos en tu familia ya habían pasado varias generaciones ya habían pasado varias generaciones en egipto pon atención en lo que te voy a decir muchas personas piensan que por estar en la iglesia ya son salvas ya la libraron pero tú no te das cuenta que cuando en tu casa no se vive la santidad de dios aún son esclavos son esclavos libres pero esclavos esto quiere decir el pueblo de israel estaba en egipto y tenían su sinagoga bueno no sinagoga se reunían en las casas y tenían sus servicios pero seguían viviendo esclavos por eso es que hay muchos cristianos que están en la iglesia pero siguen viviendo esclavos del mundo y no lo pueden dejar escucha lo que dije no dije que no lo quieren dejar dije no lo pueden dejar porque no se ha levantado un caudillo un moisés que diga vengo en el nombre de jehová de los ejércitos vengo en el nombre de cristo jesús hoy mi casa es libre hoy mi casa es libre hoy mi casa es libre santo es el nombre del señor y ellos tenían sus reuniones en egipto pero llegó el día en que dios dijo verdaderamente serán libres y la palabra dice si el hijo os libertara verdaderamente seréis libres cuántos libres hay aquí alabado sea el nombre del señor acompáñame voy a leer la biblia en el libro de éxodo no te pongas de pie porque voy a ir paso a paso en el libro de éxodo capítulo 13 hoy vamos a mirar amado hermano mío muchas cosas que a veces queremos y estamos avanzando and pay attention youth this is happening to you we are walking towards freedom but before freedom there's a desert and in the desert you're gonna confront or you're gonna fight you giants before you get to the freedom cuando salimos nosotros de egipto y vamos hacia la tierra prometida antes de llegar a la tierra prometida tenemos que pasar un desierto y en el desierto va a haber muchos gigantes pero pon atención a lo que la biblia te va a hablar para que entiendas porque la respuesta a tu libertad total está en la palabra de dios no no entendiste la respuesta a tu libertad total como dice la escritura si elijos libertad verdaderamente seréis libres la respuesta a tu pregunta la respuesta a tus temores la respuesta a tus conflictos la respuesta a tus problemas no está en la iglesia no está en el pastor están en la palabra de dios alabado sea el nombre del señor solo uno lo entendió gloria a dios dice el libro de éxodo capítulo 13 versículo 17 y luego que faraón dejó ir al pueblo de dios dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva y se vuelva mas hizo dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de israel de egipto y subieron los hijos de israel de egipto armados pon atención en esto vamos a empezar te dije paso por paso digo cuando dejó ir faraón al pueblo de dios cuando tu saliste por las muchas oraciones de alguien que estuvo de rodillas por tu vida cuantos de aquí llegaron a más porque si a la iglesia la mayoría de nosotros tenemos gente que ha estado de rodillas orando orando y orando padres abuelos hermanos tíos primos que cuando nosotros estamos en el mundo renunciando nos daba con todo el perdón de la palabra asco el evangelio lo renunciábamos no lo queríamos pero esas oraciones siguieron y siguieron y siguieron siguiéndonos siguiéndonos y siguiéndonos déjame te digo una cosa déjame te digo una cosa la unción la bendición te alcanza donde quiera que vayas la unción la bendición te alcanza donde quiera que vayas ramas ojo ramas haya le costó o no le costó que hubiera una congregación de rodillas para que llegara y llegó le costó o no le costó que hubiera una congregación de rodillas y llegó porque cuando el pueblo de Dios se une suceden cosas maravillosas suceden cosas maravillosas aleluya y tú sin saberlo sin entenderlo renunciando queriendo hasta golpearle porque te hablaban de ese Dios sin quererlo hoy te estás gozando aleluya hoy estás levantando las manos y sintiendo esa presencia del Espíritu Santo y diciendo gloria a Dios amén aleluya porque hubo gente que oró por ti y si las maldiciones generacionales te alcanzaron también la bendición generacional te llega le dijo el apóstol y por esta fe que estuvo primero en tu abuela y después en tu madre y ahora está en ti alabamos el Señor y ahora está en ti y ahora está en ti y ahora está en ti aleluya esa bendición de fe puede ser traspasada puede romper barreras puede hacer libres a tus hijos puede hacer libres a tus parientes puede hacer libre a tu casa puede hacer libre tu vecindario solamente es cuestión de que sigas de rodillas de que sigas orando creyendo que la voluntad de Dios se está cumpliendo alabándose al Señor dice que Faraón dejó ir al pueblo y Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos tengo una pregunta que significan los filisteos en la palabra de Dios que significan gigantes los filisteos eran gigantes sabes tú porque cuando David agarró la piedra con su buena onda no solamente agarró una cinco sí sí ya 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 cinco piedras las puso en susurrón tomó solamente una y le dijo al gigante no es con espada ni con ejército sino con el espíritu de Dios y tumbó su primer gigante sabes tú cuando lees la Biblia que David no era el único gigante perdón que Goliat no era el único gigante sino que Goliat tenía otros cuatro hermanos y eran las cuatro piedras que David tenía guardadas proféticamente hello alguien tiene que estar escuchando la palabra de profecía proféticamente David traía otras cuatro piedras y aunque no era él directamente quien las iba a matar a los otros cuatro gigantes él profetizó cuando agarró esas piedras los voy a matar alabamos al Señor y dijo Dios no los voy a llevar por la tierra de los filisteos para que no miraran sus gigantes y los llevó a rodear el Señor por eso es que pasas un año dos años bien contento en la presencia del Señor pero dice al final del versículo 18 y subió Israel de Egipto armado subió como armado la palabra armado quiere decir que no caminaban locamente cuando el pueblo de Dios caminaba estaba organizado cuando el pueblo de Dios avanzaba tenían disciplina para avanzar se levantaban estaba la tienda de Rubén de Gaat de Judá estaban organizados y cada uno de ellos traía la gente que traía y estaba uno al frente al norte al este al sur y al oeste y cuando se levantaban en medio se levantaba la presencia de Dios y ellos decían lo siguiente Moisés decía señor si no va tu presencia conmigo no voy a ningún lado no voy a ningún lado y cuando se levantaba el pueblo la presencia se levantaba la presencia de Dios el pueblo de Israel se levantaba y avanzaban armados o sea quiere decir en orden de batalla en orden de batalla en orden de batalla dije en orden de batalla porque cuando Dios te trae a sus filas te vuelves un guerrero hermano al principio Dios va a pelear todas tus batallas y vas a escuchar y vas a mirar hermanos que decaen en la fe pero luego miras como se levantan y de repente empiezan a hacer empiezan a orar empiezan a evangelizar la gente empieza a llegar y tu fe empieza a creer y empieza a crecer porque estás mirando lo que Dios hace cuando un gigante te tumba otro hermano te levanta alabados el Señor y te levantas como un guerrero y como estás mirando los testimonios de las personas estás mirando que no hay y Dios suple estás mirando que hay enfermedad y Dios sana estás mirando que los hijos y Dios los revuelve estás mirando todo lo que Dios hace y te vas formando esa mentalidad de guerrero y vas diciendo si Dios puedo hacerlo con él Dios también lo hará conmigo no entendieron Dios también lo hará contigo Dios lo va a hacer contigo alabados el Señor hay muchos gigantes siguiéndote si tú eres nuevo hay muchos gigantes siguiéndote si tú ya tienes años en el Señor hay muchos gigantes siguiéndote muchos gigantes te quieren tumbar la gigante de la economía el gigante del rechazo el gigante de la maldad el gigante de los malos sentimientos el gigante muchos gigantes te quieren derrotar pero dijo Dios no los dejaré que vean los gigantes y en esos momentos hay momentos que Dios pelea tus batallas mira lo sacó el Señor versículo 9 pero pon atención por favor pon tu mente bien alerta versículo capítulo 14 versículo 9 del mismo éxodo 14 9 siguiendo los pueblos egipcios quien siguiendo los pueblos egipcios quien era faraón quien era faraón Satanás y quienes son los egipcios los demonios en el libro del apocalipsis alabado sea el Señor capítulo 12 versículo 3 y 4 dice también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata diablo faraón que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete de edemas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo estos eran demonios que cayeron juntamente con Satanás entonces si el faraón representa Satanás los egipcios están representando esa tercera parte de las estrellas o sea los demonios los ángeles caídos que vinieron con Satanás entonces dice siguiendo pues los egipcios los demonios con toda la caballería y carros de faraón y su gente de a caballo y todo su ejército y todo que y todo su ejército alabándose al Señor segunda de reyes capítulo 17 versículo 16 dice dejaron todos los mandamientos de Dios y se hicieron imágenes fundidas de becerros y también imágenes de acera esto no quiere decir de acera acera en una diosa y adoraron todo el ejército de los cielos que es adoraron todo el ejército de los cielos los demonios ídolos ahí lo dice entonces dice mandó faraón a todo su ejército con sus caballos su gente de a caballo su caballería y todo su ejército y los alcanzaron como acampando junto al mar al lado de pijaraón delante delante de Baal sefón pon atención esta no era la primera vez que acampaba el ejército de Israel esta era la tercera vez pon atención amado hermano mío tú que ya tienes tiempo en el Señor y te diste el sentón te diste la descansada dijiste no yo aquí me quedo estoy cansado hello alguien me tiene que estar escuchando yo ya estoy cansado la iglesia el servicio el pastor ya estoy cansado y te sentaste acampaste dice aquí que era la tercera vez pon atención Dios te está cuidando Dios te está guardando pero pon atención de no detenerte muchas veces porque el diablo está detrás de ti la Biblia lo dice dice la palabra que el diablo el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar esto quiere decir que faraón ha mandado todo su ejército en contra tuya faraón ha mandado todo su ejército en contra tuya esta era la tercera vez hello es el peligro de que muchas veces la iglesia se detiene porque muchos no quieren avanzar es el peligro cuando la iglesia se detiene ahí vamos a esperar a que lleguen más hermanitos para empezar se detuvo ahí vamos a empezar la alabanza porque el hermanito no ha llegado ahí vamos no te detengas tienes que seguir avanzando no te detengas tienes que seguir avanzando no importa cuánto saiga no importa cuánto sean sigue avanzando porque cuando te detienes el diablo viene como león rugiente tras de ti buscando devorarte buscando tumbarte y si la mano poderosa del señor está sobre de ti mira dice que era como una nube pero la nube no cubría todo Israel o todo Egipto la nube cubría solamente el pueblo de Dios alabado y si tú te sales de la cobertura de Dios entonces tiene más probabilidades que llegue el diablo y te coma no te detengas sigue avanzando era la tercera vez que ellos se detenían dice y los alcanzaron acampando junto al mar los alcanzan cuando te detienes el diablo te alcanza recuérdate que las bendiciones te van a alcanzar no te pares sigue avanzando las bendiciones vienen tras tuya y te van a alcanzar estos se detuvieron y los egipcios los alcanzaron pero mira la mano de Dios los alcanzaron dice aquí junto al mar junto al lado de Pifarón delante de Baal Sefón ahora que significa mar que significa el mar las muchas aguas pueblos muchedumbres naciones y lenguas quiere decir gente pon atención los alcanzaron junto a la gente cuando empiezas a escuchar el murmullo del mundo cuando empiezas a escuchar más lo que te dice la gente que lo que te dice Dios el diablo te va a alcanzar las tentaciones te van a ganar mira échate una que al cabo no está el pastor aquí no te cuides del pastor ni de los hermanos cuídate de Dios el omnipotente omnisciente y omnipresente alabados el Señor si porque muchos cuando no los miran los hermanos no son hermanos ni a primos hermanos llegan que porque no los están mirando se cuidan de las personas pero se olvidan que el ojo todopoderoso de Dios está sobre de ellos Dios es omnisciente todo lo sabe omnipresente está en todos lados y omnipotente todo lo puede aleluya cuídate de Dios no te cuides del hombre aleluya gloria a Dios dice que los se juntaron junto al mar cuando andas muy pegadito al mundo cuando ya pasas más tiempo con mamá mundo que con papá Dios cuando escuchas más al mundo que a Dios entonces el diablo te alcanza y el diablo te devora y el diablo te vuelve a ser esclavo porque dice la palabra de Dios que el que peca esclavo es del pecado el que peca esclavo es del pecado y cuando tú mira dice la propia escritura las malas costumbres corrompen perdón las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres el mundo te lo dice de la siguiente manera entiéndelo ellos mismos te dicen dime con quien andas porque el que con lobo se junta ya hay muchos en la iglesia que no le hacen mejeje le hacen au porque escuchan más al mundo que a Dios pasan más tiempo en el mundo que con Dios prefieren estar en el mundo que en la casa de Dios pero te tengo una sorpresa viene un éxodo masivo donde la gente va a dejar al mundo para correr a los pies de Dios aleluya y ya lo empiezo a vivir aleluya junto al mar al lado de pijariot ¿sabes que significa pijariot? cizaña cizaña hierba verde que crece ahí nada más cizaña ¿qué te trae el mundo? uy para que vas a la iglesia mira al pastor cizaña uy ya nomás quieres estar con tus hermanitos cizaña están levantando cizaña en tu vida el mundo no te va a acercar a Dios las personas que no son espirituales no te van a acercar a Dios entonces dice acamparon junto al mar enfrente de pijariot cizaña cuando tú te juntas con el mundo lo único que oyes es chisme novelas por eso dicen novelas no que velas no novelas ¿qué te traen las novelas? no me importa quién sea no me importa cuál novela sea que la rosa de Guadalupe que cuál es ahí ahorita que el señor de los cielos ¿cuál otra? ¿cuál otra? ¿cuál otra? una, una, una ¿cuál? ¿nicho? ¿nicho? ¿cómo dice el dicho? ¿así hay una que se llama? ¿cómo dice el dicho? ¿cuál otra? no me equivoqué de iglesia todas tienen el mismo guión si no tienen eso no son novelas asesinato fornicación traición lujuria y hoy en día lo más común la homosexualidad las parejas gay todas las novelas lo tienen que tener porque si no no es novela si no no es novela no me importa lo único que cambian es que antes era Jorge Rivero y ahora es William Levis eso es lo único que cambia alabado sea el señor estaba mirando una película ayer que me compartió con mi hija y ahora los actores principales eran unos jovencitos como de 18 20 años máximo increíble pero entre más te juntas con el mundo lo único que empiezas a escuchar son chismes son mentiras son cosas que no debes de hacer entonces ¿qué pasa eso? por eso los alcanzaron junto al mar en Pihariot o sea entre la cizaña y sabes que la cizaña crece igualita que el trigo la cizaña crece igualita que tú no te das cuenta no puedes diseñar cuál es la cizaña y cuál es el trigo hasta cuando dio el fruto por eso la palabra de Dios dice no dice cuando crezcan los vas a conocer o cuando vayan creciendo no dice por sus frutos los conoceréis voltea a alguien que no le conoce muy buen fruto voltea con alguien que no ay santo no se crea no voltee si no se mete en problemas alabándose al Señor pero dice los alcanzaron junto al mar en Pihariot enfrente o dice delante de Baalsefón Baalsefón quiere decir el Dios del Norte Baalsefón quiere decir el Dios del Norte hello alguien me tiene que estar escuchando cuando estábamos en nuestro país de origen o cuando los que venimos del otro lado del río como le llamábamos a esta tierra como le llamábamos a esta tierra Dios te está hablando hermano Dios te está diciendo camina no te quedes sentado camina es tiempo de avanzar el enemigo está atrás de ti el enemigo te está siguiendo el enemigo está cerca el enemigo te quiere alcanzar y dice se levanta la gloria de Dios es tiempo de avanzar es tiempo de caminar aleluya gloria a Dios versículo 13 capítulo 14 y Moisés dijo el pueblo no teman estén firmes y velan y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes estoy hablando de un tiempo de milagros creativos estoy hablando de un tiempo de salvación salvación quiere decir milagro limpieza sanidad en el nombre de Cristo Jesús no importa cual sea tu problema no importa cual sea la enfermedad hoy es el día de salvación hoy es el día de la promesa hoy es el día que se cumple en el nombre de Cristo Jesús le dijo Moisés hoy es el día de la salvación que Jehová hará hoy con ustedes porque los egipcios los demonios que hoy te están atormentando nunca más volverán a tu vida nunca más volverán a tu vida 14 Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos sabes que hay un Dios que pelea nuestras batallas hay un Dios que pelea nuestras batallas deuteronomio capítulo 10 perdón capítulo 1 deuteronomio 1 versículo 30 y 31 dice Jehová nuestro Dios el cual va delante de nosotros Jehová nuestro Dios el cual va delante de nosotros él peleará por nosotros conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto delante de nuestros ojos y en el desierto hemos visto que Jehová nuestro Dios ha traído como él trae al hombre a su hijo por todo el camino que has andado hasta llegar a este lugar él está peleando nuestra batalla él nos ha traído hasta esta casa él nos ha congregado hoy en este lugar hoy la mano de Dios está con nosotros yo le decía al Señor yo quiero algo especial Señor yo estoy pidiendo estamos enseñando de los dones el apóstol dice pide más pide más pide más y yo le dije al Señor yo quiero algo especial Señor yo quiero que la unción de milagros creativos empiece a derramar como nunca antes yo quiero la unción de sanidad yo quiero la unción de echar fuera yo quiero una unción sobrenatural y estaba soñando y en mi sueño él me concedía esa unción aleluya gloria a Dios yo quiero más dile al Señor yo quiero más yo quiero dile al Señor yo quiero más aleluya segunda de crónicas capítulo 20 dice 21 segunda de crónicas 20-21 y ha habido consejo en el pueblo Dios puso algunos que cantaran y alabaran a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y dijeran gloria a Jehová porque su misericordia es para siempre cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová se puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte decir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros y no importa lo que el Señor esté hablando o lo que el diablo esté viniendo en contra tuya Dios va a confundir a tus enemigos Dios va a confundir a tus enemigos no it's it looks like you don't believe it I said God is gonna confuse your enemies el Señor Dios va a confundir a tus enemigos aquellos que están deseando mal en tu contra de un de repente se les va a olvidar que está pasando contigo aquellos que ya no te aceptaban aquellos que te que te ignoraban aquellos que se fueron donde de repente se les va a olvidar y van a venir con un regalo a ti porque Dios va a confundir a tus enemigos santo es el nombre del Señor porque el está peleando la batalla no nosotros pero viene lo más importante después de un tiempo mira lo que hace Dios versículo 15 éxodo 14 y entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen di a los hijos de Israel que marchen ¿por qué clamas a mí? si la gloria del Señor está en ti solo empieza a avanzar no te detengas le dice Dios di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar y pasen en seco y pasen en seco porque dice la escritura caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil mas a ti no te tocarán aleluya escucha ¿qué estás esperando? dijo el Señor pon atención deja de estar clamando no lo entendiste hay personas que están en el problema y están de rodillas nada de malo tiene eso ponme mucha atención pero tiene que llegar el momento hello donde se tiene que convertir en algo más que rodillas donde se tiene que convertir en algo más que rodillas ya te llegó la palabra y dijo Dios para de clamar levántate a actuar levántate a derrotar tus gigantes levántate en el nombre de Cristo Jesús es tiempo de avanzar es tiempo de ir a batalla estamos unidos y un pueblo unido no puede ser vencido y cuando la gloria de Dios desciende el pueblo se levanta y empieza a derrotar gigante es tiempo de empezar a marchar come on sana ponte de pie en el nombre de Cristo Jesús es tiempo el Señor dijo ¿por qué clamas? ¿por qué clamas? ¿sabes por qué? porque el Señor ya te ha mostrado su gloria el Señor ya te ha mostrado su poder el Señor ya ha hecho milagros creativos ¿eh? has visto la mano de Dios en tu vida has visto la mano de Dios sanando tu familia has visto la mano de Dios proveyendo tus finanzas has visto la mano de Dios trayendo a los no convertidos ¿por qué estás de rodillas todavía? ¿por qué estás esperando? es tiempo de avanzar es tiempo de avanzar es tiempo de avanzar